Quisiera ser como tú, que no sientes las penas Quisiera ser como tú, sin sangre en las penas Vivir feliz como vives, llevando una vida Que todo el mundo te logra, que todo el mundo te admira Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme, sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú, que ya nada te importa Y andar buscando el amor con una y con otra A ser feliz a la gente, con una mentira Y ser el amo del mundo, y ser el rey de la vida Pero la buena suerte no es para mí Porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme, sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Quisiera ser, quisiera ser como tú Y tener que aguantarme, sin respetar mi orgullo Y tener que aguantarme, sin respetar mi orgullo Gracias por ver el video.